Enero de 2019 Rebuscando mis ficheros descubro material inédito de 2015, año en que Javi y Fede, socios de la sección MTB del Club Ciclista Tres Cantos, fundaron el Grupo B de Montaña para integrar a nuevos socios en el club. En esta ruta, junto con nuestros dos pastores, fuimos un nutrido grupo de socios del Grupo B y algunos amigos aspirantes a engrosar las filas de la sección BTT. Con este vídeo intento brindar por aquella genial idea que tuvieron nuestros veteranos amigos cuatro años atrás y recordar los inicios de esta sección. Yo digo, estamos siempre detrás, pero ahora no hay más pegadas. ¡Fala, desfala! Estoy haciendo vídeo. ¡Gracias! ¡Ahora es un vídeo! ¡Héase! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todavía quedan unas cuantas curvas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estabais? ¿Os habéis parado en la fuente o algo así? ¿Dónde está? 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 Esto va muy bien, se me ha dado mis manos a ver a qué te cagas. Te cagas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya son los cuatro últimos o nos falta más gente? ¡Qué buena subida! ¡Qué bonita! ¡Ah, qué bonita está! Vamos a subir toda la sombra. La sombra... Sí, quitando ese trozo de pinas. El olor a pino... ¿Es el nuestro? No, no. ¿Del segundo, digo? El segundo... Es el del nuestro. El nuestro de la derecha en el nuestro. ¿Te gusta? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Va a ser biodiesel, ¿no? Esto para el piquito final, ¿eh? ¡Vamos! Yo arriba, ya estoy, no tengo que esperar un poquito, yo creo. ¡Ahí estamos! Me llamo de trabajo, macho, ¿eh? La Jessy. La Jessy. La Jessy. La Jessy. Se me escapó. ¿Y las respiras, no? Sí. ¿Sismático? Sí, ahí. Pues bien, pues me esperaba... Ah, pues sí, ahora es un cuartito de hora. Escucho. Va a subir, pues... ¡Venga! ¡Hala! No os quedéis en medio. No, a mí no. ¡Venga! Mira si me lo hacía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Que se le caiga la bici para abajo, grávalo, grávalo, que esto puede ser, dale un empujón. Pero vámonos, sal de ahí, dale un empujón, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.